Muy buenas, soy Leon HD 2019, y les traigo un nuevo video. Productos con sabores raros. Y sin más. Comencemos. Pasta dental sabor pepino, whisky y berenjena. Distribuido en Japón. ¿Te atreverías a cepillarte tus dientes con estas pastas? Primlus sabor mora azul. Distribuido en el sur asiático. En mi opinión, no me gustaría probarlas. En cambio tú las probarías? Lice sabor jengibre y wasabi. Vendido en Estados Unidos. En mi opinión, en un principio, pensé que se vendía en Japón. A mi me encantaría probarlas. Papas a la francesa sabor pepino. Vendido en Japón. Realmente uno de los sabores más raros que hay. Me da mucha curiosidad en probarlos. ¿Te animarias? Escribe tu opinión en los comentarios. Lice sabor cayo de hacha. Vendido en China. Según lo que investigué, es una especie de concha, que se encuentra en Baja California, México, hasta mi país, Perú. En realidad ya había comido este alimento, pero no sabía como se llamaba, ya que se le incluye en el ceviche. Me gustaría probar Lice de este sabor. Lice bañados en crema de chocolate con leche. Distribuido en Escocia. Realmente, este sabor de Lice me sorprendió, debido principalmente en combinar lo salado con lo dulce, algo no muy común en esta marca de papas. ¿Te gustaría probarlas? Dona sabor carne de puerco, y algas. Vendido en Corea del Sur. Sin comentarios. Doritos sabor petroni con cerveza. Vendido en Japón. Un sabor no muy común de esta marca. En mi opinión, esta edición de Doritos habrá salada o amarga. Pringles sabor cangrejo de concha blanda. Pringles sabor alga. Y Pringles sabor camarones a la parrilla. Vendidos en Japón. Me encantaría probar, el Pringles de algas, lo demás, sin comentarios. Pepsi White, o Pepsi sabor yogurt. Vendido en Japón. Este sabor literalmente es único en su tipo, me gustaría, o mejor dicho me encantaría probarlo. Helado con sabor a carne de caballo. Vendido en Japón. Un sabor muy bizarro de helado. A los japoneses les encantan experimentar con todo. Solo falta que saquen una Lice o un helado con sabor a Coca-Cola XD. Fanta sabor guaraná. Vendido en Argentina y Paraguay. Solo diré que la única guaraná que probé es esta. Aquí en pantalla. Donas, de queso de wasabi, y queso de algas. Vendido en Corea del Sur. Solo puedo decir que, los coreanos le hacen la competencia a los japoneses en sabores raros, XD. Tan, sabor de limón y pimienta. Vendido en Turquía. No sería un sabor raro si no tuviera, ese ingrediente. Pimienta. ¿Realmente fue del agrado de los turcos? Cheto sabor aguacate. Vendido en Japón. Si me preguntan a mí, siempre espere que este sabor en Pringles, Lice o Chetos, tenían que salir algún día. Aunque en otras regiones al aguacate, se le conoce como palta. Granizados o rasparillas de pizza y espagueti. Vendidos en Canadá. Sin comentarios. Oreos, sabor té verde. Vendido en China. Realmente, este sabor no me sorprende, ya que en China el té verde es muy popular, así que no le veo lo raro. Doritos, sabor yogur y menta. Vendido en Turquía. Jojo, que interesante sabor, espero algún día probarlo. Kit, Kat, sabor wasabi. Vendido en Japón. La pregunta aquí es, ¿habrá tenido éxito esta golosina? Hamburguesa negra de Burger King, o también llamada hamburguesa de tinta de calamar. Vendido en España. Sin comentarios. Lice sabor a sopa de pescado. Vendido en China. Nunca me gustó la sopa de pescado, así que no las probaría. En cambio, ¿tú las probarías? Chetos, sabor Montandéu. Vendido en Japón. Nunca probé Montandéu, así que no puedo dar una opinión. Helado, sabor zanahoria y sabor tomate. Vendido en Japón. Realmente, aunque parezca extraño, me gustaría probar esos sabores de helado. Refresco sabor, Hot Cake. Vendido en Japón. Vaya, no sé qué opinar de este sabor. Pringles, sabor cóctel de camarón. Vendido en Reino Unido. Sin comentarios. Pepsi Max, sabor mojito sin alcohol. Vendido en Dinamarca. El mojito, según lo que investigue, se trata de un cóctel originario de Cuba, hecho de limón, ron, azúcar, menta y agua mineralizada. Ya veo por qué en el envase dice sin alcohol. Si me lo preguntan a mí, me da mucha curiosidad en probarlo. Paleta de hielo sabor espagueti. Vendido en Japón. Ya no sé, si decir sin comentarios, o no sé qué opinar. Papa sabor Angis y pimienta negra. Vendido en Escocia. El Angis, es un plato típico escocés. Es un embutido de hígado, corazón y pulmones, sazonado con cebolla y otras especias. En mi opinión, me encantaría probarlo. Lais, sabor menta con picante. Vendido en India y Pakistán. Un sabor increíble de Lais. Quisiera probarlo algún día. Lais, sabor pepino. Vendido en China. Sin comentarios. Lais, sabor roll de canela. Vendido en Inglaterra. El roll de canela es delicioso. Pero no lo probaría en Lais. Lais, sabor té de limón. Vendido en China. Sin comentarios. Limonada de curry. Vendido en Japón. Realmente, esto está más raro que el Pepsi White. Caramelo, sabor a calamar. Vendido en Japón. ¿Les habrá gustado a los niños japoneses este sabor? Chicle, sabor a bola de pelos. La verdad, no sé cómo habrán hecho este chicle. Chicle, sabor a albóndiga. Solo puedo decir que es muy original, la forma. Pero en sabor. Chicle, sabor a salchicha con fréjoles. Vendido en Dinamarca. Sin comentarios. Chicle, sabor a mojito. Vendido en España. Ya expliqué qué es el mojito. Pero en mi opinión me gustaría probarlo. Leche en polvo. Sabor tocino. Vendido en Estados Unidos. Realmente, ¿qué madre le daría esto a sus hijos? Cerveza sabor pizza. Vendido en Italia. Un sabor, muy pero, muy raro. Yo creo que esta cerveza, no tuvo el éxito esperado. Cerveza de Chile. Vendido en Indonesia. En mi opinión, ¿estará picante este sabor? Cerveza de tocino y miel de maple. Vendido en Japón. Sin comentarios. Gusanos de seda enlatados. Vendidos en Corea del Sur. De acuerdo, creo que vender gusanos enlatados, le gana en lo bizarro a la venta de perros en China. Helado sabor lengua de buey. Vendido en Japón. Sin comentarios. Helado sabor pulpo. Vendido en Japón. Si quieres a tu animal favorito hecho en helado, solo ve a Japón, xd. Helado, sabor a serpiente. Vendido en Japón. Sin comentarios, opiniones ni aclaraciones. Helado, sabor a viagra. Vendido en Japón. Un sabor muy bizarro. No sé que querían ganar con este sabor de helado. Desconozco si tuvo éxito, aunque es obvio que no. Hasta aquí el video de los. Productos con sabores raros. Si el video les gustó, like y comenten, y compartan, y suscríbanse, a mi canal para más videos así. Soy Leon HD 2019, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.